hola gente de youtube bueno aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo una nueva ocasión sobre los 7 peores dibujos del mundo yo sé que ya están viendo el primer punto del peor dibujo el mundo pero los que vienen van a ser horribles pero bueno miremos miremos dibujaron a una muchacha y entonces primero intentaron dibujar a esta señora ahí bien pero el resultado es este que tuviera esa musiquita de tú 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 pero pero miramos la boca primero la boca la ella no tiene los dientes así como sino que los tiene así las pestañas si están bien pero la tenía que hacer más largas no sí sí pero bueno vamos con el siguiente punto y antes de pasar al segundo punto de tener like suscríbanse y si les gustó y si les gusta el vídeo compássalo ok pero bueno ya pasamos al segundo punto ok aquí se ve que intentaron dibujar a esta a esta señora pero 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 si la dibujaron si la dibujaron la dibujaron pero quedó así qué pasó bueno pero quedó así eso parece más bien a mí me parece como si fuera un caballo como así hola pero bueno aquí vemos que tiene mucha trompa y aquí no tiene mucha trompa tiene los ojos este ojo como así y ella no lo tiene así pero bueno pasemos al tercer 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 punto bueno este es el tercer punto intentaron dibujar hay como jostin biel si este es jostin biel bueno intentaron dibujar a jostin biel pero quedó muy muy nariz larga si no me creen mira esto mira qué es eso bueno que no es que haya quedado tan feo pero no quedó igualito y mira 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 la nariz a jostin biel y mira la nariz del dibujo de jostin biel mira esa verruca de ahí esa perruca y mira la verruca jostin biel no tiene de la boca mira la boca él no está como él está así vea estás que si no que yo tengo un poquito pelo bueno vamos vale cuarto 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 punto y este es el cuarto punto bueno no 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 tengo ni idea quién es este señor pero sí que no lo conozca no significa que haya quedado este dibujo súper magnífico súper 100 por ciento 99 mil nivel dios pero empecemos por el pelo el pelo lo más importante son los pelos de la cabeza bueno y mira cómo quedó ese pelo si lo hizo bien pero no lo hizo como este que uno está así y otro aquí abajo y otro ahí pero la barba él no tiene tanta barba tiene como punticos ahí pero no no como no los tiene así no los tiene así además aquí bueno aquí mira te voy a mostrar ahí al lado del ojo tiene como como una raya así tres o cuatro o cuatro pero bueno vamos para el quinto sería el tercio último ok ok vamos para el quinto quinto ok ya vieron el dibujo mirenlo muy bien porque lo mira este güey si si está como en el dibujo sino que en el dibujo está roto del alma por eso es que le llaman al día del amor a la amistad así porque usted usted siente amor y ella amistad pero bueno a ver empecemos por aquí ay que pasó que pasó ah ya sí ya eh él está sonriendo como pero en el dibujo está más triste porque no tiene novia y se ve la cota de agua pero no mentiras y no tiene bueno la boca no se parece nada a la de él es que es magnífico como dibujan ellos necesito uno un dibujo muy bonito cierto denle like si dibuja feo pero bueno mira aquí se ve que lo rayo mucho pero esa mira fíjate en la camisa ah que dice bueno mira la camisa de él mira la camisa de él está como casi que se cae pero bueno pasemos para el sexto y penúltimo ok bueno aquí vemos que nos pasamos de nivel o sea Goku como hola papá hola hijo se me olvidó que sí se me olvidó que sí pero bueno eh nada más fijémonos como dibujar a Goku es el mejor dibujo del mundo nada más mira ese pelo mira esa camisa mira esa cara tal sea y mira por lo menos en este se esforzaron más pero en este mira mira eso mira bueno comenten en cuál se esforzaron más en Goku normal o Goku papá y papá bueno yo creo que se esforzaron más en este pero también se esforzaron en este pero bueno empecemos a calificar en primera parte Goku no tiene el ojo así no lo tiene así él lo tiene como yo bueno como todas las personas y en segunda parte en segunda parte eh Goku no está como todo el tiempo así él no está todo el tiempo es que así él está ahí moviéndose normal y bueno pasamos para el séptimo y último porque sería al final del video bueno pasamos para el sép 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 séptimo quedó deforme ya ya lo vi lo calqué de una y quedó deforme deforme a ver aquí vemos que intentaron que intentaron dibujar a Homero Simpsons pero bueno no es que ella quedó así tan feo que no se que se hizo la figura de la cara pero no tiene, como es que ella más, bueno no tiene bueno si tiene el pelo acá, tiene la boca así rara, bueno tiene pupila y tampoco tiene, bueno y no está pintado, está como así vea pero mira en la nariz ni siquiera está pegada con la boca, está ahí como flotando y si les gustó el vídeo suscríbanse, denle like y compartan y esta fue los dibujos que vimos por hoy si llegamos a la internet le metaré, bueno este es mi canal y yo voy a poner mi meta 20 likes, iniciando, iniciando pero bueno yo sé que esta familia va a crecer, más adelante va a crecer más y si les gusta este vídeo suscríbanse y compartan, denle like y adiós